hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de un tweet cuyo nombre lo dice todo download y si estar descargando de manera sencilla todo el contenido que tú quieras en la red social que tú desees y si se vienen licencias de regalo gracias al creador de esta herramienta ahmed así que atentos los requisitos que te voy a mencionar en un momento más así que habiendo entregado toda esta información ahora comencemos lo primero que vamos a realizar es la instalación del tweet download y si que se encuentra en la repo de package con un valor de 2 dólares y no te preocupes que si hay sorteo así que atento al enlace en la descripción y en el día en el cual se está grabando este vídeo va en la versión 2.11 punto 2 si cuando tú lo estás instalando y una versión más avanzada mejor para ti acá ya nos está avisando de inmediato que es compatible desde ios 10 hasta ios 14 y funciona en prácticamente todas las aplicaciones que estás viendo allí en pantalla y un tweet que va a complementar a download y si es app store plus plus porque nos va a estar ayudando a estar bajando de versión las aplicaciones si es que el tweet deja de funcionar entonces una vez que tengas instalados ambos nos vamos a estar dirigiendo a las configuraciones de nuestro dispositivo para estar viendo que podemos estar configurando desde acá entonces vamos a estar ingresando aquí a download y si y los ajustes son realmente simples fíjate que simplemente tiene que estar activando o desactivando las aplicaciones donde tú quieres que esté funcionando este tweet tiene su listado realmente enorme y una vez que lo hayas conseguido también puedes tener activada esta función la cual te va a estar mostrando dentro de las aplicaciones con un botón bastante elocuente la opción para estar descargando o no el contenido que allí aparezca luego vienen acá un ajuste generales los cuales te va a estar mostrando la posibilidad de estar creando un álbum con todos los vídeos que tú estés descargando desde este tweet y también la opción de estar compartiendo el vídeo una vez que éste ha sido descargado y si quieres estar haciendo esto mismo desde la aplicación de youtube puedes estar guardando e importando automáticamente a la aplicación de música todo el vídeo o la música que tú hayas descargado y algo que se agradece mucho son las versiones compatibles de las aplicaciones donde va a estar funcionando este tweet así que ahí lo puedes estar explorando de una manera muy simple de hecho el mismo creador del tweet te está sugiriendo que estés ocupando app store plus plus para estar bajando de versión las aplicaciones que desees luego vienen los créditos obviamente todas las personas que han estado detrás de este trabajo realmente increíble ya el desarrollador ahmed que obviamente tiene que estar siguiendo ya que es uno de los requisitos para estar ganándote uno de estos tweets de manera gratuita junto con la cuenta de soporte de download y si así que si llegas a tener cualquier dificultad acá te puedes estar comunicando con ellos y ahora llega simplemente el momento de estarlo viendo allí en acción nos vamos a estar dirigiendo allí a la primera aplicación a facebook bueno una vez que hayas ingresado te recomiendo que me esté siguiendo acá en mi página de facebook donde estoy publicando a diario contenido relacionado con el jailbreak para que puedas estar aprendiendo más de las cosas que estás viendo en este canal y bueno vamos a venir acá a la parte inferior donde se encuentran los vídeos de facebook y esto te va a servir con simplemente dejar presionado sobre el vídeo y te va a dar dos opciones dependiendo de la calidad en la cual se ha subido este archivo tiene la calidad estándar y también tiene la calidad en hd así que si deja presionado allí de inmediato aparece esa animación que te muestra el porcentaje y todo lo que ha cargado del dispositivo ya que tiene las dos opciones para estarlo guardando de inmediato en la aplicación de tus fotos o estarlo compartiendo con cualquier otra persona si presionamos allí en guardar te va a aparecer allí la notificación que se ha logrado con éxito y luego si es que ingresas a la aplicación de las fotos ahí lo vas a estar teniendo para estarlo disfrutando y desde acá luego tú lo puedes estar compartiendo con cualquiera de tus contactos en cualquier otra red social luego si que ingresamos acá a instagram es otra red social donde te voy a recomendar que me esté siguiendo este es mi lado de la parte familiar bueno si que ingresamos a buscar cualquier tipo de vídeo y dejamos presionado sobre él también nos va a estar mostrando de inmediato la calidad en la cual lo quiero estar descargando una vez que tenga seleccionada la que desee va a aparecer allí la misma animación y ahora me da la opción para estarlo guardando o desde acá también para estarlo compartiendo directo con cualquier otra persona pero si le das allí en compartir debes tener presente que cuando eliges esa opción no va a estar descargando el vídeo sino que como aparece allí lo puedes estar compartiendo pero si el visas esta tarjeta hacia arriba también puedes presionar allí en guardar vídeo y lo va a estar haciendo allí en el carrete de hecho lo puedes estar confirmando acá ahí lo vas a tener así que no hay ningún problema y esto también te va a estar sirviendo en esta misma aplicación de instagram con las fotografías deja presionado sobre alguna de ella le indica la calidad en la cual lo quieres estar descargando y una vez que se lo seleccionas ahí lo vas a tener presionas en guardar y luego te puedes estar dirigiendo acá a tus fotos y acá lo vas a tener sin ningún error y si es que nos vamos ahora a twitter que es otra red social donde puedes estar descargando fíjate en la esquina superior derecha de cada una de las opciones que tiene para descargar ahí te está mostrando todo lo que es la flechita hacia abajo si tú la presionas te vamos a preguntar de inmediato en qué calidad quieres estar descargando el vídeo así que tú seleccionas allí la máxima y va a aparecer la misma animación que hemos visto durante todo este momento presionamos allí en guardar y vamos a confirmar acá en las fotos si es que efectivamente se ha guardado el vídeo y ahí lo puedes tener lo ha hecho sin ningún error y esto también te va a estar sirviendo en esta misma red social por si quieres estar descargando alguna imagen que venga en el formato gif ahí lo puedes estar viendo también aparece la flechita para estar descargando lo vamos a presionar y tiene dos opciones puedes bajar esta imagen ya sea en formato de vídeo o en formato gif así que tú puedes estar escogiendo el que quieras y una vez que termine va a estar apareciendo acá el botón para que tú le des allí en guardar y también la vas a estar teniendo acá en el carrete para estarla visualizando y luego con simplemente abrirla puedes confirmar de que todo está funcionando allí sin ningún error así que ahora y algo bien impresionante que hace este tweet con youtube y con whatsapp es que cuando tú descargas cualquier contenido de audio por ejemplo deja presionado sobre él ahí te va a estar dando la opción de download easy y va a empezar a realizar todo lo que es la importación tú puedes colocar acá cualquier nombre por ejemplo whatsapp hola le coloco allí en importar va a realizar la descarga y la pregunta es dónde se ha importado bueno lo ha hecho directamente a la aplicación de música fíjate que ahí va a estar apareciendo y tú puedes estar ingresando y escuchando directamente en la aplicación de música cualquier contenido que tú hayas descargado desde youtube o desde whatsapp ahora si es que algún día se llega a actualizar una de estas aplicaciones de redes sociales y todavía no se actualiza el tweet cómo poder hacer para que siga funcionando allí sin ningún problema bueno fíjate acá porque aparecen las versiones compatibles y este ejemplo lo vamos a estar realizando con messenger que ve este tweet está funcionando con la versión 308 como aparece allí entonces nos vamos a estar dirigiendo acá a la tienda de aplicaciones y una vez que ingresemos vamos a venir acá al buscador y obviamente tengo que estar bajando de versión la aplicación en la cual quiero que esté funcionando download easy una vez que cargue vamos a estar ingresando y vamos a dejar presionado sobre el botón de actualizar o si es que te parece abrir lo vas a tocar y tienes que esperar porque va a estar apareciendo allí este mensaje en el cual nos dice que yo puedo estar subiendo o bajando de versión o estar bloqueando las actualizaciones para esta aplicación de esta forma me voy a estar asegurando de que el tweet siempre va a estar funcionando allí pero si vamos a hacer un proceso para estar bajando fíjate la que funcionaba era la versión 308 y acá mismo se acaba de desplegar esta tarjeta que está instalada la 311 entonces lo que tendría que hacer es simplemente tocar ahí la 308 y esperar a que ahora mismo empiece a realizar el proceso para estar bajando de versión la aplicación obviamente esto va a depender de tu conexión a internet ahora simplemente tienes que esperar allí a que termine de bajar desde la 311 la que estaba a la 308 y ahí lo vamos a tener de hecho si dejamos presionado en actualizar para comprobar de que efectivamente todo funcionó bien sin que presionamos acá en subir o bajar acá al principio de la tarjeta nos va a estar mostrando de que ya estamos allí en la versión 308 entonces ahora sin ningún problema va a estar funcionando el tweak download easy en esta aplicación y la manera en la cual va a estar funcionando en las demás redes sociales es tal cual lo acabas de ver hoy día simplemente dejas presionado sobre el contenido que quieres estar descargando y luego de eso el tweak se encarga de hacer el resto por ti y de esta manera has vuelto a tomar el control de tus redes sociales gracias a download easy nuevamente ha quedado en evidencia que tener el jailbreak en tu dispositivo es realizar un viaje al futuro obteniendo funciones prohibidas que apple e incluso aplicaciones de redes sociales hoy día no te quieren entregar y si quieres aprender más de esto te invito a que te suscribas y activen la campanita y vayas luego a la parte superior de acá del canal donde dice el lista de reproducción y tiene que estar buscando esta carpeta cuyo nombre es reviews de tweets y aplicaciones y acá vas a estar encontrando muchos otros tweets como esto revisado donde te explico cómo estarles sacando el jugo a cada uno de ellos y obviamente sacar del aburrimiento a tu ios así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao SUBTITLE CIE% SUBTITLE CANTO Gracias por ver el video.